Muy buenas a todos, hola, sois el Vogue4K retransmitiendo desde muy lejos, bienvenidos, que tal estáis, espero que muy bien, aquí sigo con mi dama de hielo, vamos a acercarnos un poquito, he estado investigando, no iba perdido, tampoco es que fuese bien, pero tampoco es que fuese mal, porque se podía ir por los dos sitios, y como veis le he cambiado la espada por un mandoble que me he encontrado mientras iba explorando toda esa zona, que así parada, mola mucho, o sea, mola mucho, el único problema que es un arma lenta, pero quería cambiar un poco, llevamos 5 gameplays, este es el capítulo 6, quien lo iba a decir, que esta alfa, este acceso anticipado, iba a dar tanto de sí, yo creía que iba a tener un contenido lo suficientemente profundo como para que nos hiciéramos una idea, pero a mi, oye, me pone contento, así que vamos allá, en movimiento os advierto, con la espada le podrían haber puesto otra postura o algo, porque queda un poquito raro, veis, o sea, se mueve un poco, que bueno, pero bueno, a lo que vamos, voy a romper una de las normas que os he dicho muchas veces, que es ir con el inventario vacío, porque nos vamos a adentrar en una misión que no sabemos cual es, y me voy a quedar con la espada, con la espada que es de mano, y el escudo, ¿vale? Así, si la cosa va mal con el mandoble, este, que tiene un nivel 37 y 56, como podéis ver, pues entonces lo cambiamos, y además, me he cogido esas piedras, para, bueno, pues si tenemos alguna, algo, algo, para que lo necesitemos, ¿no? A ver, pequeño estafador, ¿qué tienes por aquí? A ver si tiene algo interesante, mandoble, ¿veis? 37 y 56, si tuviese, bueno, iba a probar una alabarda, espada de orco, 42 y 64 con 37 y 56, bueno, este tiene más 56 de probabilidad de obtener 30 más 7 puntos de vida al matar, pero, ostras, puedo ir con el escudo, y sé que os he dicho que iba a ir con el mandoble, bueno, vamos a hacer una cosa, que no esperaba yo que tuviese nada interesante, vamos a ir con esto, voy a dejar la espada en el baúl, pero el mandoble, o sea, el mandoble nos lo vamos a llevar, a ver si tiene algo más interesante, porque armadura pesada, bueno, de aquí, ¿no? Yo creo que es lo único que tenía, todo lo demás, bueno, habéis visto la pedazo de coraza que me he encontrado también, mientras iba crafteando por los sitios que os voy a explicar ahora en el mapa, ¿eh? No os preocupéis, que os voy a decir por dónde tenéis que ir, las dos posibilidades, más bien. A ver, espada de oico, nos quitamos nuestra espada de mano, la vamos a dejar aquí en esta batalla, no va a venir con nosotros, y el mandoble lo dejamos aquí apartado. ¿Veis? Y me llevo los diamantes rudimentarios, esmeralda rudimentaria también, que es para el veneno, ah, perdón, espera, que se me ha ido el dedo corazón otra vez haciendo las suyas, ya os he dicho que me pasa, y luego otra cianita rudimentaria, por si, no sé, depende, es que no sé, no sé a dónde vamos, o sea, he llegado hasta, he desbloqueado la puerta para estar más cerca de las llaves, y a partir de ahí, ahora, vamos a ver, vamos a ver, ¿veis? Que, eh, desde aquí, desde Ravengard, ¿veis ese verde que tiene, es que claro, no tengo el cursor, tengo el, eh, preparado para que grabe sin el cursor, a la derecha y a la izquierda, podéis ir por esas especies de dos caminos a las estrellas, o sea, a las puertas, a los objetivos, tanto por la parte de abajo verde, la más verde, así clarita, como la, la de la izquierda. Bueno, os lo voy a enseñar, porque es que debería, para este gameplay, haber puesto la flecha, pero ni caer, ni caer. De verdad, lo siento. Pero bueno, os lo enseño, que yo creo que es casi mejor, ¿no?, que os lo esté poniendo ahí con la flecha. A ver, os voy a enseñar las dos posibilidades, y sobre todo una que si tenéis la magia eléctrica, es la que más os va a interesar, y ahora ya también más adelante os explico por qué. A ver, lo primero voy a cambiar la perspectiva, porque si no luego me pierdo. Esto, ¿recordáis el campamento que yo me metí a la derecha? Pues por ahí vais bien. Pero, si os venís por aquí, por la izquierda, yo, eh, lo vuelvo a decir, si tenéis este poder, yo os lo recomiendo, ¿eh? Que no me lo voy a hacer otra vez todo entero, porque, porque ya lo he hecho y es, es bastante largo. Oye, como mola la espada, ¿eh? Me encanta. Me mola mucho la espada. Vale, creo que hemos acertado con eso. Que me voy a acercar lo suficiente, como para enseñaros por qué es bueno venir por aquí, si... A ver, a ver, quítate, quítate, sois un poco pesados. Ahora no, ahora no, no tengo tiempo para vosotros. Vale, tú, ahí quieto. Vale, a ver, desde aquí sí que os puedo... Vale, ya viene. Podrías haber vivido perfectamente, y haber hecho tu vida, pero has tenido que venir. Muere. Vale, aquí, veis que está todo enfangado de agua, pues, por eso os digo que si cogéis este lado, por la izquierda, os lo voy a enseñar. A ver, aquí, un momento. Si habéis hecho como yo y habéis estado tirando por esta rama, vais a ver, con el nivel 14 llegado a este momento, que os va a facilitar muchísimo. Veis, por ejemplo, el trueno, esto está bien, electrocución también, más 10, bla, bla, bla. Eh, luego también tenemos descarga estática, más 5 de probabilidad de lanzar, vale, también está bien. Eh, conductividad, más 15 de daño hecho por los rayos propagados por el agua. Te otorga una pequeña probabilidad de propagar ataques de rayos incluso fuera del agua, más 2 de voluntad. ¿Qué quiere decir? O sea, que esta magia, si ya de por sí, o sea, es de destrozabichos, un explotamonstruos por dentro, pues aquí es, eh, genial, o sea, es genial. Y luego, por otro lado, para coger, he cogido pericia con armas pesadas. Yo aquí supongo que entra todo, o sea, entra, pues, martillos, eh, alabardas, mandobles, y por eso he cogido esta habilidad y quería empezar el gameplay con el mandoble, pero no esperaba encontrarme una espada de orco. Y claro, espada de orco puede a mandoble. Venga, vamos a, eh, vamos a ir por, por este lado, eh, para que lo veáis. Bueno, esto ya, si, si tenéis alguna duda, eh, ver el anterior gameplay que pasó por aquí, si tenéis, no sabéis por dónde ir, derecha o izquierda, y ya, mmm, seguro, o sea, convencido de que os orientáis, y si no os orientáis, pues malo, o sea, malo y raro. Bueno, vale, vamos a coger ya la puerta, porque ya tengo desbloqueado el sitio a donde tenemos que llegar, y como os digo, tanto por la, por el lado derecho como por el lado izquierdo, tenemos que volver a matar los monstruos y todo, que estaría bien, pero, oye, cojo nivel, crafteo más, pero, pero no. Que quiero que me dé tiempo a poder abrir esas dos llaves. Vale, estoy un poco perdido. Lo de la cámara es fenomenal, o sea, poder rotar la cámara es una ventaja. Eh, genial sobre todo porque a veces también hay algunos bloques que no te los quitan, y cuando estás en una pelea estorban un poco, cosas que depurarán, estoy convencido. Pero también te sirve la cámara para desorientarte un pelín, un poquito. Vale, ¿veis? Eh, yo, esto ya, la fortaleza de Ravengaard, Ravengaard, la tengo ya desbloqueada. Ya he llegado hasta aquí, he abierto la puerta, y ahora tenemos dos caminos, tenemos derecha e izquierda, no sé lo que nos vamos a encontrar, vamos a tirar por aquí, y, y no sé, jeje, tengo una para orco. Vamos ahí, funde, funde. Lo único que parece que me ha quitado ahí bastante de furia. Mira, ahí, ahí me ha hecho justo lo que os estaba diciendo antes de lo de los bloques. Vamos a ir, eh, si veo que hay objetos así de, pues que tengan valor, ¿no? Que tengan poder, que luego el pequeño estafador nos, nos dé bien de oro, pues, pues los pillo. Es que quiero, quiero llegar, quiero abrir las, las puertas y no sé lo que vamos a tardar. Me gustaría saber qué hay detrás, cuando las abramos. Pilla. Todo ahí, oye, mola, mola la espada. Me gusta bastante. A ver, ¿qué es esto? Martillo de guerra, 50-62. Pero mucho más lento. Mucho más lento y yo creo que no, yo creo que no. Además que me parece que ese sí que es a dos manos. Aquí, más guerreros. También vamos a coger bastante nivel por aquí, eh. Por lo que estoy viendo, porque es que está plagado de enemigos. Ah, bueno, mira, aquí tenemos los otros enemigos. Por ahí, por ahí he venido. ¿Veis que me los han vuelto a poner, no? Pues toda, toda esa parte, eh, si, por la parte de abajo está llena de agua. Y bueno, el suelo aquí, estáis viendo que, que está, en cuanto les lanzamos los rayos y todo, a veces sí que, sí que da al suelo. Y también como hay charcos y todo. No sé, yo creo que para estar aquí... Venga, ya, muérete. Es mejor que si hubiésemos pillado la bola de fuego. Yo, por ejemplo, con otro guerrero que tengo la bola de fuego. Pues aquí... Pues aquí lo veo... Lo veo menos práctico, ¿no? ¿Veis? Ahí sí que... ¿Veis cómo se han esparcido los rayos? Vale, bueno, esta zona... A ver si hay algún cofre o algo para no dejármelo. Pero no. Bueno, no vamos mal, no vamos mal. Vamos a hacer un combate uno a uno. Que cuando vienen en grupo, oye, pues es muy complicado, ¿no? El ponerte ahí a combate, a la que dices. Bueno, vamos a ir eliminando poquito a poco los enemigos. Porque esto es algo que yo supongo que lo cambiarán, ¿no? A ver. A ver si me los puedo llevar un poco al charco. Ahí. Bueno, pues parece que no. Ahí, vale. Bueno, pues vais a morir igual. Se os va a dar igual. Que es algo que deberían... Que cambiarán. Estoy casi convencido. Porque, fijaros, o sea... Me los puedo ir trayendo de poco en poco. Y los demás no se dan ni cuenta. Venga, pues vamos a llevarnos otro... Otro mini grupo de estos. A ver, a ver. Me encanta esta habilidad, ¿eh? Estoy muy contento con la habilidad así de espiral. De dar espadazos. De todas las que he estado probando, de todas las que he estado viendo, aparte que como ya sabéis, dependiendo del árbol, como os vayáis especializando, pues algunas magias van a tener más poder que otros. También supongo que es la manera de jugar de cada uno. Pero, pero sí. Me gusta mucho. Tanto los rayos, como por ejemplo la estampida, cuando ya son muchos enemigos y los puedo arrojar hacia el aire, hacia atrás, dejarlos aturdidos. El congelarlos también en un momento de... Se puede servir en un momento... ¡Ah! Joder, se me la ha comido. En un momento de intentar salir con vida, ¿no? Que te quede poca energía, los congelas, sales corriendo. O, al contrario, o sea, utilizarlo de tenerlos ahí preparados, preparar un ataque cuando lo tengas ahí para lanzarle el golpe, el último golpe. Asestar el último golpe maestro, pues aprovechar, ¿no? Y que no se te muevan. Y luego, bueno, la de las trampas también, esa es de las... ¡Ah! ¿Qué dices? Tenemos aquí un desterrador de zombies y un grandullón. Perdón, tenemos dos. O sea, que vamos a ir limpiando la zona porque, oye, que vamos a ponernos lo fácil, ¿no? Si ya que lo podemos hacer... A ver, tú. Sobre todo por lo que os he dicho que quiero... Que quiero llegar a abrir las llaves. Tengo muchísima curiosidad por ver qué es lo que va a pasar. A ver, no sé por qué no le doy. Este que es inmune para los rayos. Todavía en este juego no he encontrado el enemigo inmortal. Sabéis que en todos casi siempre encuentro uno que es inmortal al le hagas lo que le hagas. Y que te cuesta muchísimo matarlo. Pues aquí todavía no lo he encontrado. No le he podido dar el título a nadie. Seguiremos buscando, a ver. Bueno, a ver, yo esto lo veo, lo veo, ¿eh? Bueno, ahí todavía queda uno. Mira, mira. Tú, ven aquí. Toma. Eso no se lo esperaba. Modo sigilo. ¿A que no sabéis que Wolfen tiene modo sigilo? Pues ya lo veis. A ver, nos quedan dos... A ver si me puedo llevar un enterrador. Y yo creo... Bueno, no, no, no. Hay tres. Hay tres. Espérate que hay tres. Hay tres enterradores. Eso, eso. Ven. Mira cómo me sueltan los bichos. Bueno, me ha parecido ver uno ahí al fondo. Se ha quedado quieto. Se ha quedado quieto. Bueno, yo no tengo problemas. No sé qué ha pasado. Bueno, me la han puesto fácil. Oye, no sé si es porque estoy más descansado que el gameplay del otro día. Pero, pero, vamos. Creo que me están poniendo facilidades. O, no sé. Lo estoy viendo muy sencillo. A ver, tú. Sácame bichos, sácame bichos. Sácame blanditos de estos. Faltos de cariño. Están más faltos de cariño y mirad cómo vienen. Pilla. Eso, por acercarte tanto. Veis, el resto de enemigos no se están enterando. Esto, esto, o sea. Se supone que lo iba a tener que pasar mal. Pero muy mal. Y seguramente habría sido así con todos los enemigos grandes. Con todos estos pequeñitos que hay. Si no hubiese conseguido hacer el barrido. Esta especie de matanza selectiva. Y lo hubiera pasado mal para abrir la llave. Pero es que, claro, así, no sé. Vamos a darle un poco de emoción, me parece a mí, ¿no? Vamos a... ¡Vamos, que estoy aquí! Bueno, sí, ahora ya. Ahora. Bueno, por lo menos estos dos, ¿no? A ver, venga. Vamos a ponerle un poquito de emoción. Que si no, parece aquí que es demasiado sencillo. Que lo ha sido, lo ha sido. Lo reconozco que lo ha sido. A favor mío diré que estamos más cerca de la llave. Y de saber qué es lo que va a pasar. Venga. Y ahora ya sí que se pone emocionante. Otra duda que me ha saltado. Mientras... Bueno, un segundo, un segundo. Ahora os lo cuento, ahora os lo cuento. ¡Oh! ¡Ah! Vale. Como estaba con el abanico de la espada. Sabéis que no me ha quitado energía. Como me dé con eso. Como me dé con eso el gordito. ¡Me encanta cómo corre! Aunque tienen que mejorar bastante la inteligencia artificial. La IA todavía... ¡Uf! Está lejos. Está lejos de ser lo que... Lo que tendrá que ser. Vamos a eliminarlo todo de aquí. Antes de marcharnos. Bueno, antes de marcharnos. Antes de abrir la llave. Vale. Pues ya lo tenemos todo. Vamos a craftear un poquito. Es que son un montón de cosas. Esto no me va a caber en el inventario. Mira, aquí teníamos... No me digas. Pistola. Bueno, pistola no es suficiente... Ah, bueno. Perdón. ¡Guau! Bueno, pues... Pues aquí tenemos el primer acceso. Que tendremos que ir por ahí. Se nos ha abierto un acceso. No sabemos a dónde. Yo supongo que será un atajo. Para no tener que volver. Y coger el camino de la derecha. Para ir a por la llave. Digo yo, ¿no? Porque como tengamos que volver después de hacer todo este recorrido para atrás. Va a ser un poco aburrido. Sobre todo porque ya no hay monstruos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos? Inventario. De cosas. La mayor parte de las cosas... Bueno, todo lo que son gemas y piedras. 47, 72. ¡Me ha vuelto a engañar el mercader! ¡Maldito estafador! Ya había hablado con él. Quería que habíamos llegado a un trato. Pero se ve que no. ¿Qué? La madre que lo... O sea, me ha vuelto a estafar. Que me ha costado mil... ¿Cuánto? Mil cuatrocientas. Y bueno, un montón de monedas de oro. Y tenía aquí una espada de orco más poderosa. Con magia y todo. No le vuelvo a comprar nada. ¡Qué estafador el tío! Pequeño bubilla. Andrajoso. Vamos, morir, morir. Bueno, y esto de las trampas... Esto es nuevo, esto es nuevo. Me gusta. Por aquí no puedo pasar. No. Quede la vuelta, ¿no? Pues vamos allá. Vale. Punto a favor. O sea... Otra cosa de... Oh. Casi. Creo que no me ha dado. Bueno. Y esto es... Esto es muy tour light, ¿eh? Esto es muy tour light. Así con los cañones disparándote mientras estás en una zona de enemigos. Y es que este juego bebe de muchos, de muchos títulos, vamos. Y está... Por eso yo creo que... O sea, en ese aspecto de género... Sí, ya que me vas a pillar. Está muy equilibrado. O sea... O sea, tiene un poquito de todo. Tiene como un servito de cada título así importante, digamos. O que ha tenido bastante repercusión en este tipo, ¿no? De visión isométrica. Estilo, pues, Diablo, como os decía el otro día. También el otro juego que ya... A ver si os lo puedo subir para la gente que está esperando. Y bueno, ahora mismo tour light y todo. Pero muy equilibrado, ¿no? No se va a ningún sitio específico. Ah, ahí me ha tapado otra vez la columna. Y no sé. O sea, yo creo que este juego metiéndole muchísimo más trabajo. Va a quedar un juegazo. Pero vamos... Increíble, increíble. Es más, si se lo currasen mucho, mucho, mucho. Ahí me ha dado la primera. Yo creo que perfectamente de este Wolfen podían hacer una saga. Estilo Diablo y tirarse a lo mejor... Pero para eso, claro. O sea, hay que hacer un título muy guapo con... Pues eso, con cinemáticas. Con todo muy equilibrado. Y mantener, sobre todo, mantener un poco la dificultad que tiene ahora, ¿no? Y el rango de... O sea, todo lo que son las magias y todo. A ver. O sea, que esa complejidad y según lo ves, dices, bueno, este es un mago, este es un mago guerrero. Este tira entre ladrón y guerrero. O sea, todo parece que se difumina ahí en una línea un poco difusa entre las variedades de mago guerrero, hechicero, o sea, bárbaro. No sé. Eso creo que puede ser la punta de lanza de un título como este. Pillar, ¿veis? Lo del hielo es que cuando estás así un poco, dices, ala, ya me he cansado. Algún acertijo también le metería yo, un poquito de puzzle. Ya para terminar de completar la pedazo de fórmula esta que están haciendo. Y bueno, haciendo eso yo creo que se pueden tirar perfectamente, o sea, dos o tres años sacando actualizaciones o, bueno, no digo tanto tiempo como lo que hace Blizzard, que saca un juego cada millón y después te vende los personajes como si estuvieras casi comprando el juego de nuevo. Pero bueno, yo creo que realmente tiene el potencial como para poder competir dentro de un tiempo y después de consagrarse que la gente lo vaya conociendo y de bastante más trabajo perfectamente a la compañía de Blizzard, vamos. Aunque claro, ya lo he dicho alguna vez que Blizzard tiene una banda de gángster artistas que es impresionante. Y claro, eso cuesta, cuesta. Cuesta de mantener, cuesta muchos recursos, cuesta mucho dinero. Pero el tener gente tan profesional y tan preparada detrás y trabajando ahí casi específicamente para ti, ¿no? Para tu marca, para tu juego, para... Oye, ¿esto qué les ha pasado? Les ha dado un aire. No sé, es un poquito mi opinión, ¿eh? No sé lo que me transmite el juego. Es que le veo, le veo eso, ¿no? Al igual que le veo también muchos fallitos y todo y que le falta mucho. Pero claro, estamos hablando de que estamos en una alfa, ¿eh? Estamos en una alfa para este... No sé, yo creo que está bien. Luego también por lo que he podido leer, no sé, o sea, ahí... Me he metido a ver los cambios y se ve que están trabajando bastante. Pero luego, o sea, cambian las cosas varias veces y luego, o sea... Creo que los avances deberían ser un poquito más significativos y ahora mismo estoy súper perdido. Porque a la gente le da un poco la sensación de que el juego se está quedando estancado. O que no va lo rápido que debería ir. Bueno, lo bueno que me acabo de dar cuenta es que el charco a mí no me afecta. Que estaba dando los rayos al suelo y a mí no me afecta. Esta es la puerta por la que no podíamos pasar. O sea, que hemos hecho... Hemos vuelto... Míralo, ahí está el portal. Hemos hecho una O. Y ahora que tenemos que hacer otra O para ir al otro sitio. A ver, es que me pongo a hablar y me pierdo. Me he desorientado, no sé si es que me he dejado algo. A ver, esto se... Esto ha salido hacia arriba, o sea, se ha abierto todo ese túnel de pequeñas plataformas flotantes. ¿Y cómo haced a ellas? ¿Tengo que volver todo esto por aquí? No me digas. No me digas que voy a tener que volver todo esto por aquí. ¡Ah! No puede ser, no puede ser, no puede ser. A ver. No puede ser que tenga que volver todo este tramo, que lo hayan hecho así con las trampas y todo. O sea, no me cuadra. No me cuadra para nada. No. No voy a seguir por ahí. Voy a volver, voy a volver. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, es que estoy mirando hacia el otro lado, no me... ¡Ah! Me ha pillado ahí. Es que no lo entiendo. Bueno, es que... ¡Eh! Vale, por eso se ha abierto la puerta. No para que vaya... ¡Ah! Otra vez. ¿Veis lo que pasa cuando a uno se pierde un poco la concentración? ¡Ah, claro! Vale, 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 vale. ¡Ah! ¿Qué es por aquí? ¡Claro! No, pues... Como me he desorientado, como he hecho la O, iba hablando y no sabía cómo llegar aquí. Digo, es que no tiene sentido el que te hagan volver por ahí. Vale, ahora ya sí que vamos bien. Menos mal, porque dos gameplays seguidos. Perdiéndome. Porque el otro lo dejé... Bueno, lo dejé también un poco por el tiempo, ¿no? Si no, sí que me hubiera puesto... Hubiera seguido explorando. A ver, esto no me gusta. ¿Este símbolo de qué es? ¿Qué mal rollo me da esto? ¿Qué mal rollo me está dando? Está todo súper tranquilo. Bueno, yo creo que podemos... Ahora mira los cuerpos flotando ahí en el agua y todo. Es que no se cortan un pelo, ¿eh? Y eso me encanta. O sea, me gusta. Un juego tiene que ser como tiene que ser. Y ahora encima catacumbas. O sea, ya para terminar, para finalizar una catacumba que, bueno, si es como las que me he ido encontrando a lo largo de este juego, va a ser enorme. Y eso es un problema. Y... Y es un problema, al igual que ellos no me pueden dar, porque soy más rápido, soy más listo que vosotros. Porque vosotros, bueno, iba a decir, estáis muertos, ¿no? Ahí hay un orco. Que tengo... El problema es que ya sabéis que para subir... Bueno, antes de la... Los voy a cargar porque es que no puedo estar aquí. Que hablando ya... Que me vais despidiendo. Y quiero hablar con vosotros tranquilamente. Fuera monstruos. No voy a continuar. No vamos a seguir avanzando. Porque por eso, o sea, para subir los vídeos a esta calidad... En serio, o sea, tengo que hacer un pedazo de descargas brutales de... Que no puedo. Hombre, sobre todo, que si fuese en 45 minutos y estoy seguro que nos vamos a encontrar al jefe... Pues oye, pues no me importa, no me importa. Pero es que no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Y luego la catacumba es lo mismo, bueno, casi seguro, es súper grande. Y luego cuando esté ahí con el jefe, pues no lo voy a dejar ahí. No voy a cortar el gameplay. Y por eso, ahora ya sí, sí que me parece un buen momento. De verdad que lo siento porque es la segunda vez. Es la anterior igual. Yo tengo mucha curiosidad. Supongo que vosotros también. Y nada, no sé, ya lo siento, de verdad. Supongo que me entenderéis. Por lo menos, eso espero. Así que yo me despido. Bueno, como para la gente que lo esté viendo, una buena noticia. Gear Mutant Zero sale el 5 de diciembre, si recuerdo bien la fecha. Ya haré una noticia o algo porque ese juego lo voy a traer al canal desde el día 1. Le tengo muchas ganas. Nos vemos. Soy Solvogoy4k, retransmitiendo. Desde lejos. Pika Chuu. Pika Chuu. ¡Pikachu! ¡Pikachu!